En Pasco, alumnos toman local universitario exigiendo el licenciamiento del centro de estudios. Nidia Solórzano nos amplía esta información. Información en vivo desde Pasco. Alumnos de la Universidad Nacional Daniela Cides Carrión realizaron toma de local del campus universitario exigiendo el licenciamiento de esta casa superior de estudios. Los tiempos se acortan para presentar y cumplir con todas las exigencias que pide SUNEDU para licenciar a nuestra universidad. Ante la información que no se cumpliría dentro del plazo, se correría el riesgo de cerrarla. Alerta que llevó a los alumnos a marchar por diversas calles de nuestra ciudad y cerrar el campus universitario exigiendo a la comisión de licenciamiento encabezado por el rector brinde información inmediata. Para mañana se pactó una reunión con las autoridades del órgano de gobierno de la UNDA. El licenciamiento tiene que darse sí o sí. Fueron las palabras del representante estudiantil, quien además dijo intensificar la medida de lucha que sería respaldado por los padres de familia de no encontrar respuesta a tal pedido. Informó Nidia Solórzano para Éxitos a Perú.